Queridos, invitados especiales, es un honor para mí venir a este podio para presentar y reconocer ante ustedes, hermanos de la sección 35, a estas mujeres y hombres que han brindado su vida laboral por más de 25, 30 y 50 años de servicio, a este honorable ayuntamiento. De Acapulco de Juárez, hoy preside nuestro amigo el Presidente Licenciado Jesús Servodio Velázquez Aguirre. Mujeres y hombres que a lo largo de su servicio laboral han brotado orgullosamente la camiseta de nuestra querida sección. Sin más preámbulo, me permito mostrar a ustedes, a los siguientes compañeros, para que por favor pasen. Por 25 años de servicio, Aguilés Molina María Iris. Sabana Ruiz Francisca. Cabañas Ruiz Francisca. Castellano Ramírez Patricia. Catalán Félix Claudia. Cortés Osorio María del Rosario. Ruiz Graciela. Ruiz Graciela. Bendición. Gracias. Gracias. Por acá. Y cerramos la participación de las hermaneras que cumplieron 25 años de servicio con nuestra querida amiga y secretaria general, María Rodríguez Chino. ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! Continuamos con los compañeros por 30 años de servicio. Cargurla Gaspar Ricardo. ¡Aplausos! ¡Aparicio Gutiérrez Leobando! ¡Moyola Sabora Martín! ¡Moyola Sabora Martín! Y por primera vez, es un honor para nuestra sección sindical, presentar a los compañeros que cumplieron 50 años de servicio en esta noble institución. En la primera vez, les presenta a nuestra compañera y amiga, Natinidad Rodríguez Chino. ¡Beserra Mendoza Alfredo! ¡Beserra Mendoza Alberto! ¡Beserra Alberto! ¡Beserra Mendoza Alberto! Gracias, Santiago Catalino. González Santiago Isidro. Gracias, Santiago. Alberto Vélez Jiménez Aurelio. Gracias, Santiago. 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 словos de internet, a la verdadera de los trabajadores una organización que respeta y valora el trabajo y que sin duda alguna siempre vamos a estar a favor de los beneficios laborales porque sabemos que lo hacen de manera responsable. El día de hoy pudimos darnos cuenta que precisamente lejos de ver como una obligación de la secretaria el rendir cuentas, yo creo que es un derecho de los trabajadores tener cuentas claras, cuentas a tiempo de que esto que se está haciendo es su beneficio. Los saludo a ustedes con mucho respeto, mis amigos, los seguidores que están presentes, un saludo especial a la diputada Patito, muchísimas gracias a todos ustedes amigos, no acabaría de mencionarlos a todos, decirles que cuentan ustedes con el respeto de esta administración, de un servidor de manera personal, muchísimas felicidades de nueva cuenta mi secretaria, ha hecho usted un buen trabajo, siga usted como va y yo creo que no se equivocan los trabajadores en darles confianza y no hay que defraudarlos desde luego. Muchísimas gracias. 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 Quiero, en primer lugar, saludarlos a todos los que se pueden entrar, venidos en este gran evento. saludarles seguramente al honorable presidio y a los amigos que están allá saludos a los secretadores hoy a la diputada a los funcionarios y funcionarios del gobierno municipal y del gobierno del estado también para todos ustedes les traigo un saludo respetuoso siendo mi afecto el gobernador Héctor Azulillo Flores de verdad les digo ha sido este un evento sorprendente sorprendente en muchos aspectos porque detalla con mucha claridad las acciones que han realizado este comité ejecutivo a lo largo de 365 días como lo dijo en su participación la secretaria general y como lo hemos constatado y lo platicamos con el licenciado de la mesa que ha sido un informe ágil dinámico lleno de verdades la comunicación cuando es clara y honesta genera confianza y eso es lo que aquí este comité que tiene esta gran oportunidad de servir está demostrando que es claro que es honesto que es trabajador que tiene ganas de servir por eso los felicito yo los conozco a la mayoría a la gran mayoría sé de su entusiasmo sé de su entrega sé de que atrás de ellos traen una gran experiencia y los felicito porque lograron conjugar un equipo de trabajo en donde hay juventud y hay experiencia este conjunto está vendiendo sus frutos y estoy seguro que no solamente van a lograr concretar como lo hicieron con las oficinas dignas con las que ahora cuentan y que con la ayuda que seguramente les dará el presidente municipal como lo ha estado haciendo pronto la guardería será una realidad y será como dicen aquí estará recibiendo ya en unos cuantos días a las primeras niñas y niños de esta gran familia que es la sección del municipio conozco a su secretaria general sé sé que durante muchos años ha hecho un gran esfuerzo para lograr llegar al lugar que ahora tiene por eso trabaja todos los días y por eso está dando resultados y además como no si los tiene a ustedes que son su apoyo y que todos los días están junto a ella he visto que no hay límites para el trabajo de ustedes que no les interesa si el sábado es domingo o es un día festivo están al frente de sus responsabilidades para eso la tomaron están al frente atendiendo con buena cara además porque el trabajo no se les pone mala cara el trabajo se agradece es una bendición tener un trabajo y es una satisfacción poderlo desarrollar con plenitud los felicito a ustedes y felicito a la sección 35 a toda la base trabajadora por tener el comité ejecutivo y ahora coordinan sus esfuerzos muchas felicidades agradecemos las palabras de la señora Oscar Fernández Ricardo del Gato de Empierro y la presentación de la doctora del Estado de Ecuador muchas gracias escucharemos ahora continuando por esta hora del día escucharemos ahora nuestro mensaje en la San México de la Centena de la Secretaría 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 muchas gracias compañeras y compañeros afiliados a la sección número 35 con sede en el pueblo de Acapulco y que hacen vida al interior del otro lado del ayuntamiento municipal mi reconocimiento mi cariño y mi afecto para todas y todos ustedes afiliados a esta tan importante sección sindical hoy quiero reconocer el trabajo y sancionar de manera positiva como dirigente a nivel estatal las actividades que ha realizado la compañera natividad o nati como le decimos de cariño mi querida nati y todo tu equipo de trabajo porque es un esfuerzo que día por día se realiza y como lo he manifestado durante los 365 días del año y las 24 horas del día para todos aquellos que aspiren y que pretendan realizar una responsabilidad de estas eso es lo que nos conlleva para poder lograr el éxito saludo con mucho respeto a mi amigo Daniel Mesa secretario de honor de ayuntamiento y representante personal del licenciado Elmodio Velaz gracias querido Daniel por estar con nosotros a la señora Pérez quien es la presidenta del patronato de allí gracias maestra a un gran amigo a mi querido amigo Octavio Olea gracias querido Octavio mi reconocimiento mi afecto para mi compañero Daniel Martínez Mastache secretario de previsión social del comité central ejecutivo saludo con mucho afecto a mis compañeras y compañeros secretarios seccionales de la región Acapulco que hacen vida al interior del ayuntamiento y que también se encuentran con nosotros secretarios secretarios seccionales de otras dependencias quiero saludar con mucho respeto a Oscar Hernández Salgado delegado de gobierno y representante licenciado Héctor Astudillo Flores gobernador constitucional de nuestro estado de guerrero mi saludo y mi reconocimiento a la amiga no de ahorita sino de hace muchos años a la diputada Pilar Marillo gracias diputada por estar aquí con nosotros compartiendo por la familia sospejista de estos momentos a los regidores mi amigo Rodolfo Escobar a el regidor a Luis Miguel gracias y a los directores de área que se encuentran con nosotros también presentes mi reconocimiento por la presencia de los directivos de Luis PEC los representantes de Luis PEC también y he venido un saludo a mi amigo Jesús Manuel Oriosti director del Instituto de Seguridad Social quiero sumarme al sentido pésame de las familias que tuvieron un ser querido y que se los adelantaron a dos bocas de no siempre ha manifestado en todas las asambleas en todo el estado que es un sospejista más que es un agremiado de esta tan importante organización y que en la vida vamos de paso y que en un espacio donde ustedes nos colocan tenemos tiempo límite y aplicado por eso he dicho que para que tanta soberbia si el ser humano va de paso hoy soy uno más entre ustedes compañeras y compañeros soy un sospejista que se ha puesto la camiseta y ha recorrido las 72 secciones sindicales y hemos estado cerca de los más de 23 mil agremianos que tiene SOSPE siempre con el único objetivo de que el sindicato es el único espacio que tenemos para defender nuestras conquistas sindicales y lo he dicho públicamente cuando las instituciones nos cierran las puertas utilizamos la última estrategia pero cuando hay un diálogo hay una buena comunicación y hay el respeto de las instituciones al sindicato siempre se valora ese esfuerzo y ese sacrificio y hoy quiero reconocer en el presidente municipal de Acapulco todo ese apoyo y esa confianza que nos ha brindado llévenle mi saludo mi reconocimiento al licenciado Godio Velázquez Aguirre gracias por todos esos apoyos que nos ha brindado yo les pido que le digan que no nos deje solos porque Natividad o Nadia mi amiga y un servidor no estamos solos tenemos mucha gente en todo el estado afiliados a Azuste a veces las conquistas no se logran ni haciendo tantos ni pateando la puerta se logran con el diálogo y con el respeto de la unidad y la fortaleza que tiene nuestra organización sindical por eso hoy ustedes vieron plasmadas la gestión que se lleva a cabo día con día en cada una de las carteras que forman parte de la estructura de la sección número 35 ahí está la actividad que desarrollan mis compañeras y compañeros imagínense las 72 secciones sindicales la fuerza que tiene nuestra relación sindical que es Azuste y que hemos sabido conducir con mucha responsabilidad pero sobre todo mostrando siempre el respeto a ustedes porque eso es lo que merecen mis compañeras y compañeros afiliados a Azuste el respeto de sus liderazgos porque Adolfo Nati sin ustedes no somos nada y ustedes requieren de la persona de la representación de la amiga del amigo para poder lograr y seguir conquistando y perseverando y que se respeten las conquistas y prestaciones bien reconocimiento al presidente municipal por todo el apoyo que le ha dado a la sección 35 por esas instalaciones dignas que le dio al comité ejecutivo y que van a albergar a cada una de las gestiones que llevan a cabo cada uno de los agremiados de esa sección quiero reconocer ese apoyo ese gesto y que no nos dejen con el pendiente maestra con el pendiente que dijo Nati de la guardería para que albergue a hijas e hijos de los trabajadores de esta sección número 35 como no están haciendo en otras secciones mi reconocimiento y mi respeto para Nati muchas felicidades mi estimada Nati mi reconocimiento no es fácil no es sencillo sacrificar tiempo familia y recursos sin embargo quienes tenemos el privilegio de servir lo hacemos con mucho gusto tenemos un problema que se viene a sus instantes en el Instituto de Seguridad Social y que no es nuevo es de año pero gracias a la buena comunicación que se ha dado entre el sindicato entre el SUSPE el presidente municipal y el director del Instituto de Seguridad Social y con el respaldo y el apoyo de nuestro gobernador el licenciado Héctor Astudillo Flores se ha ido avanzando y se ha ido privilegiando primeramente el pago de las pensiones a los que ya están jubilados y pensionados segundo algunos los préstamos tercero los testículos a la permanencia por eso yo quiero decirles que si no hay esa amalgama dentro de las instituciones y con el sindicato no las vamos hoy quiero decirles que el Ayuntamiento de Acapulco ha estado aportando hemos estado dialogando y como les decía hace rato el problema del Instituto de Seguridad Social no se resuelve con paro ni con bloqueos se resuelve con dinero y por eso quiero reconocer valorar el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento la coordinación que tiene con el Gobierno del Estado para que lleguen los recursos al Instituto y podamos ir subsanando muchas de las necesidades que tenemos el objetivo del Gobierno del Estado es que en términos del periodo el Instituto tenga un fondo de reserva la recapitalización no va a ser de la noche a la mañana pero se está trabajando de manera responsable en el ISPEC administrando los recursos de manera transparente por eso reconocimiento para el contador Manuel Julio porque ha sido una persona que sabe sabe administrar y lo que yo le pedía al Gobernador es que no utilizáramos ese espacio como una cuota política sino que le pusiera a una persona que supiera administrar para que los recursos que aportamos tanto los trabajadores y el patrón se habilicen de manera transparente y de manera responsable hoy se les está dando certeza y en el municipio de Agapurco a las cuatro secciones que dirigen mis amigas y mis amigos compañera Eva la compañera de Vita el compañero Pisa nadie siempre han estado pendientes de manera responsable en los diálogos y en la comunicación y hemos ido sacando muchas necesidades pero faltan muchas por hacer compañeras y compañeros para eso para eso está el sindicato nosotros vamos de paso el SUSPEC sigue su curso el SUSPEC siempre y cuando haya trabajadores y haya instituciones va a seguir vivo va a seguir vigente quiero decirles que hoy hemos mandado también de parte del Comité Central de parte del servidor algunos obsequios que serán rifados posteriormente o en el transcurso del evento de la fiesta y ustedes van a van a disfrutar refrigerador estufa lavadora pantalla y ustedes van a ser dignos de recibirlos de acuerdo a la suerte que ustedes traigan muchas felicidades mucho éxito y que yo nos remiga a todos muchas gracias para que el día de mañana nos podamos atravesar ¿Ustedes qué creen? definitivamente definitivamente concedido por supuesto y les digo algo aún si contamos con el presidente estoy de acuerdo y él nos va a decir que sí inmediatamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas tardes les voy a dedicar esta gran noticia los invito a ponerse de pie familia sustaquista de la sección 35 a nombre de nuestro secretario general del subredor Alonso Carreola y de las personalidades que otro asociista y juradas regidores y de nuestro matrimonio líder felicidades Nati por este primer informe de los labores siendo las 16 horas del día 9 de febrero del año 2017 damos por considerada esta asamblea informativa del primer informe de los labores de nuestra cooperativa Felicidades Nati Aplausos 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 Los ciudades invitar a nuestras comunidades para que comencemos a la última mitad de la vida como ya va a conservar nuestra secretaria en la decisión Adiós nos hace básicamente resistir ¡Suscríbete al canal! 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 como hola, a la secretaria, nuestra secretaria general del FUSTE, muchas felicidades. Me acerca por favor una vajilla y vamos ahora al sencillo rito por favor para que se pueda acercar con nuestra secretaria general. Y el siguiente compañero que se da a esta bonita vajilla es Gómez Sosa Carolina. 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 A ver, vamos a disfrutar del padre de su servidora Con el esposo, mil vecinos A ver, ¿qué se los quiere llevar? ¿Me escucho? Y el ganador es María de los Ángeles Veraza Orbero María de los Ángeles Veraza, a la una María de los Ángeles A las dos ¿No está? ¿No está compañeros? ¿Saltamos otro? Sí Ok Y el siguiente Amigail Natividad López Piedra Amigail Tampoco Vamos a ganarlo Alfredo de Serra Sánchez Alfredo de Serra Sánchez Amigail Natividad López Piedra a ver dice la maestra y sigue aún más así que se viva y se quiere llevar el siguiente Uber o Campo Bordadón mil pesos Uber o Campo Bordadón cada una a las dos ¿saltamos otro? ¿saltamos otro? ok Mayeli Nolasco Loesa Mayeli Nolasco a la una ya y luego así la descompañera ¿quieren una más? ¿sí o no? Romualdo Rodríguez Lorenzo Romualdo Rodríguez está a la una a las dos a las dos y media un abrazo un abrazo para los compañeros ¿una más? ¿sí o no? ¿sí o no? ¡sí! ¡sí! muchas gracias ¡El Mar de Flores! 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 ¡Y el último de la... ¡Suelven! ¡¿Quién lo quiere? ¡Yo! ¡Tú! ¡Yo! ¡Yo! ¡Patricia Camacho Álvarez! ¡Patricia Camacho Álvarez! ¡Patricia a la una! ¡Tamacho Álvarez! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Se viene Patricia! ¡A las dos y se viene! ¡A las dos y se viene! ¡A las dos! 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 ¡Muchas felicidades a los ganadores de los premios! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A el 했ero! ¡A los! Gracias.